¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Hola mi gente! Mi nombre es Eduardo Sierra, cantante oficial del Mariachi Juvenil, primera clase. Me conoce como el profe y hoy, 16 de diciembre, se vendrá a llevar para Licep con mucho cariño de parte de sus papás y su hermana. Así que gozando con el Mariachi Juvenil, primera clase. ¡Oh! 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 de tu ventana, para que sepas que te quiero, a mi no me quieres nada, pero yo por mi recuerdo y se quedando muy errado, me despierten mis sueños, pero se han equivocado, porque yo eres el sueño, que voy a hacer, si te me das, te quiero, ya te haré, olvidarte no puedo pero que voy a hacer, si te me das, te quiero, ya te haré, olvidarte no puedo Dice que va a conseguirme, necesito una fortuna, pero no va a estar en el cielo, las hojas y la luna yo no bajaré la luna, ni las estrellas a poco, y aunque no te aporto, te verás con ti a poco, que voy a hacer, si te verás te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo pero que voy a hacer, si te verás te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo claro que si, el aplauso fuerte que se escuche llego de emoción si, el aplauso fuerte que se escuche, si te adoré, olvidarte no puedo si, el aplauso fuerte que se escuche, así que vamos con la palma, 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 ya suelta a mi mariachi ¡Suscríbete al canal! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te regale vida en todo. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te regale vida en todo. Ahí vamos a tocar una canción, porque se lleva con emoción, somos de antios. Vamos a decirle con amor, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que la gente no tiene que cuidar. Que Dios te bendiga y que la vida le mata. ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas los meses atrás! ¡Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que grosas nicht las personas ni actuar no haremos. Que Dios te bendiga y que cumplas todos los años, que Dios te bendiga y que cumplas mucho más. que la gente te cuide, que te cuide bastante, porque no de mi parte, la gente te daré, mis felicitaciones, que te cuidas. Gracias por todo. Pocas palabras. ¿Algo más? El aplauso para la gente. Hablamos por bonitas y felicitaciones. Que sea momento para que nos acerquen papá y mamá, o que nos hacen las veces. Y abracen fuertemente a esta hermosa mujer. Hasta luego. Corazón. Yo creo que a todos los hombres, nos debe pasar lo mismo. Y cuando van a ser padres, quisieran que fuera niño. Luego les nace a una niña, sufren una decepción. Después de algún encuentro, que está cambiando opinión. Es mi niña bonita. Es mi niña bonita. Con su cariño hermosa. Es mi niña bonita. La viada más preciosa es mi niña bonita, hecha de mayor y clave. Es mi niña bonita, es mi lisa y mi niña, ¿cuánto te voy a querer? Si un día se casa mi niña, vecina de blanco al niño, recordaré que los días en el que yo deseo un niño, por el suelo el ego y el espíritu, es mi amor, el suelo el amor, hombre que siempre cree, la cena siempre cree. ¡Sí! El aplauso a la mamita. Bueno, vamos con esa linda canción de parte de la mamita, con mucho amor, Yo te esperaba. Yo te esperaba, y veía mi cuerpo que estaba, mientras buscaba, el hombre que te vi en el espejo. Una luna llena y de ver que conmigo dentro, jamás fui tan feliz, moría por su peor, y le empezó la español y luna llena y de ver que conmigo dentro, parké en el mano que seveck. Yo te espero, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y el cifre de tu voz, muerto de miedo, te lo creo que te amo, y te amo mucho más que yo. Yo te espero, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Hoy que te tengo, vigo cielo que me dejé de llegar lejos, pero mucho más que yo. Yo te espero, yo te espero, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Y le damos un aplauso. Continuamos con el mejor para este hermoso cariño. Ah, así fue. De ahí, ahí eso me dice. Así. Así. ¿Qué le tengo ahí? No, no, no. No, 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 no. Es que se que no se fes. El hermoso cariño El hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado más por mí Precioso bebé Precioso bebé Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Fútbol Ache Que el cielo me ha dado Mi vida llenado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como niño Con nuevo juguete Con vento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí El aplauso maravilloso Para él Que se escuche Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como niño Con nuevo juguete Con vento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Es el aplauso maravilloso Continuamos con el soberano Y con eso que dice Así ¡Gracias! 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 Quiero que todos los que quieran agradecer, ¡Bienvenido en un nuevo video! Damas y caballeros, tengo el privilegio de presentarles Los únicos mariachis son de las 24 horas de tigre, no se vayan a hacer la semana Mariachi, jugarín, primera clase, el aplauso para ellos fuertes, que se escuchen Señoritas aprendentes son ustedes Mariachi, primera clase ¡Ey! ¡Ah! Ven, salte, salteando, ven, salte, salteando ¡Háganme, háganme! ¡Prenda la moto! ¡Qué ensayo, qué ensayo! Se mueve más un el casel, se ve en un masato hermano ¡Balba, balba, 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 balba! ¡Balba, balba, 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 balba! ¡Balba, balba! Las mujeres gritan cuando los panaches se hacen ¡Balba! 1, 2, 3 Así, así, así mamacito, así, 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 así mamacito, así Año nuevo, Año nuevo A tan tan, a tan tan Oye, oye Señoritas Esto me ha puesto como mariachi, se lo ha puesto en la vida, que era suyo Baja uno Año nuevo Vida nueva Más alegre los días será Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre picos y mantragas Entre música y sonrisa Pero ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres y los vecinos cantaremos Y nosotros cantaremos ritmos de felicidad Y vamos todos a cantar Palmas, arriba, a rápido, a muerte Hey, 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 hey Inicia 1, 2, 3 1, 2, 3 Y no Se lea Más consensus Vamos a la cintura, girando al mar y así Que no hay allá, que no hay allá Que no hay allá, que no hay allá Que no hay allá, que no hay allá Y en mis días en mi noche, si quiero que de las sientas Te senté contento y te dijo Su esposo se puso rojo No se ponga rojo No se ponga así por eso Ella dice Ay yo quería Mi amor Hay mucho cantante para compartir Y vamos diciendo Hoy ¿Cómo se llama su hija? El aplauso maravilloso Escúchame El aplauso maravilloso El aplauso maravilloso El aplauso maravilloso A ver, a ver, a ver que nos dejó A ver, a ver, que nos dejó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que nos dejó Un momento tan especial Pero más importante que eso El besito del mariachi con que baila El aplauso maravilloso El único trompetista que de frente parece que está de lado ¿Quieres lo que es? No Un abrazito Un abrazito Un abrazito Dale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver que nos dejó Y no podemos irnos sin En todas las redes sociales Nos pueden ir a guardar Facebook, Instagram, YouTube Un beso por X Bueno y la bonita para la familia, bien fuerte Lo pisa como el viento Va a ir besando Los días y las noches De la infancia Un nariz que nos devaga Sus cuidados Mientras sus manos Dejen las distancias Nos llegan los años Juveniles Los jueganos amigos El colegio Y el alma ya define Sus perfiles Y empieza el corazón A total popular Un sueño Y empieza con una piel Las pieles de fin de amor En la agua ya quiere volar Y vuelve a pasar un cielo Otra etapa en el camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Los frutos de la unión Que Dios bendito Alirán en el hogar Y con su presencia Y a quien se quiere más Aquel Y a los hijos Son la provocación De la existencia Los sueños Los sueños Los sueños Los esfuerzos Y desvelos Para que no les falen Tengo ganada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y fueron alcanza Su felicidad Tan anhelada Y a los sueños 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 El frío De la soledad Golpea Nuestro corazón Y a mí Hay que oír Repito Como la vida Y a Dios Si llego A la vejez Todos Que estés Conmigo Y el aplauso Para la princesa Que les pese Bien bonito Muchas gracias Con la invitación Me amor Que pongan Muchos más Y tú Y como el mariachi ¿Cuánto cuánto? Evitamos a los mariachis A que se hace Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate Al 372 6721 O al 310 595 4908